Maestro, ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estamos en la Toyac de Álvarez Guerrero. Ah, qué gusto en verlos y saludarlos. Acá estamos listos. Maestro, pues, bienvenido a este episodio del podcast Dogma de Fe. Es un espacio de conversación que como lo decimos nosotros, está del lado de aquellos que padecen la historia, no de quienes la escriben, maestro. Qué bien, pues, me da mucho gusto de estar con ustedes. Este, pues, acá estamos. Yo estoy en la Toyac, soy el provincia municipal de este pueblo sufrido y heroico, histórico. Tierra de presidentes, maestro. Pues, de hecho, Juan Álvarez es el único presidente que ha nacido en estas tierras. Me gustaría que hubieran nacido otros, pero nació este, el presidente, digamos, uno de los presidentes más grandes que ha tenido este este país, aunque lo haya sido solamente por tres meses, pero con la llegada de de Juan Álvarez a la presidencia de la república, pues, llegó Benito Juárez como ministro de justicia, y bueno, después quedaría como presidente, y yo por eso creo que una de las obras más grandes de Juan Álvarez debe haber ayudado a que Benito Juárez ascendiera políticamente después del movimiento de Ayutla. Oiga, y como. De la revolución de Ayutla. Como dice la esa frase que se le atribuye a don Juan N. Álvarez, llegué pobre y me voy pobre. Así es, en referencia, pues, a, pues, no era literalmente pobre, ¿no? Pero sí, este, en relación a los políticos de aquel tiempo, como Santa Ana, ¿no? Que pues, Juan Álvarez solamente tenía en las tierras donde vivía, ¿no? No era literalmente pobre, pero sí en relación con los políticos de la época, ¿no? Así es. Oiga, maestro, primero, gracias por por aceptar esta conversación, y segundo, como conversábamos ayer, si hay mal que dure cien años, maestro, murió la semana antepasada, Luis Echeverría, la demostración de que si hay mal que dure cien años. Así es, como decías, ¿no? También que el karma, pues, ahí, este, se demostró de que no existe, porque finalmente, pues, se murió en su cama, murió rodeado de su familia, alguien que no se lo merecía, alguien que inlutó a muchos hogares, este, mexicanos, alguien que pues fue como el símbolo de la intolerancia, ¿no? El símbolo de la represión, ¿no? Que, y finalmente, pues, murió tranquilamente con su familia, ¿no? Así es, y. Así es. Y después de haber sido un represor brutal, primero en su, a su paso como secretario de gobernación del sesenta y cuatro al setenta, y después como presidente de la república del setenta al setenta y seis. Maestro, y en eso se enmarca eh, 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 otro, otro distinguidísimo eh, 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 hombre nacido en Atoyac de Álvarez, Lucio Cabañas Barrientos. Así es, pues, Lucio, maestro de rural, maestro de primaria, maestro egresado de la luna normal rural, emblemática como Ayotzinapa, que, pues, en aquel tiempo, ¿no? Dio la lucha por mejores condiciones de vida para su gente, ¿no? En tiempos que, pues, ahora ya no podemos ni siquiera imaginar, porque este, hay gente que ve cómo vivimos ahora, y, pues, realmente no vivimos, digamos, en un país de, digamos, condiciones de un país de primer mundo, pero a las condiciones que vivíamos en aquella época, pues, no son las mismas, ¿no? Eh, ahora, pues, hay carreteras a los principales, pues, los pueblos, casi todos los pueblos tienen cuando menos acceso vía terrestre, hay muchos centros de salud, hay bachilleratos secundarias, eh, pues, ahí, ahora ya, hasta internet, ¿no? En un joven que se levantó en armas, pues, en aquel tiempo, pues, vivíamos una dictadura, ¿no? Las políticas de ese tiempo, y, pues, era perseguido, ¿no? Si, lo, lo, lo mejor que le podía pasar es que fuera a dar a la cárcel. Eh, lo demás era, este, pues, el panteón, y en esos tiempos teníamos, por ejemplo, la resistencia a la explotación forestal, a la madera, a grupos resistiendo, este, la exigencia a una educación pública, porque en aquel tiempo las escuelas las hacían los padres de familia, este, con cooperaciones, con bailables, con, 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 con la reina del carnaval, y bueno, este, quien exigiera que fuera diferente, pues, simplemente era señalado, como fue el caso de Lucio, entonces Lucio se, se enfrentó a, a, al problema de la madera, principalmente, a los caparadores de las semillas que se producían acá, él también participó en el movimiento coprero en algún movimiento, en un momento, y bueno, también a, eh, organizó a, a la gente que solicitaba vivienda, ¿no? Porque, pues, este, pues, llega un momento que se cierra esta situación de que toda la gente que tiene tierras, y hay gente que no la tiene, entonces, hay gente que no tiene acceso, ni siquiera donde sembrar, y hay gente que no tiene acceso, ni siquiera donde vivir, y pues, se genera un movimiento también de inquilinos, ¿no? Acá, entonces, Lucio estuvo en, en, al frente, digamos, o apoyando, solidario, con todas las luchas de, de aquel tiempo, ¿no? La madera, el, contra los caparadores, y a favor de los solicitantes de tierra, a favor de la educación pública, en su lucha por la democratización del sindicato de maestros, que en aquel tiempo, pues, era controlado por un sindicato, pues, el, digamos, autoritario, ¿no? Entonces, ellos empezaron de abajo, organizando a los maestros para, este, democratizar el sindicato, en aquel tiempo, ese líder nacional del sindicato era Otón Salazar Ramírez, y Lucio, pues, ahí se fue sumando poco a poco, ¿no? En, en, en ese, en ese movimiento. Maestro Víctor Cardona, y en eso, precisamente, en esa lucha democrática, viene el, la, la, la ida, vamos, la, la salida de, de, de Lucio Cabañas Barrientos, en aquel acto de 1967, si es que estoy. Sí, el 18 de mayo de 1967. Ahí en Atoyac de Álvarez, precisamente, por una discusión de cuotas, este, y el asesinato, de, de varios miembros de la comunidad de, de Atoyac de Álvarez, a manos de policías, los entonces policías judiciales, y policías municipales, cuatro muertos. Sí, así es, pues, había un movimiento en una escuela, este, en la escuela real, que es conocida como ese tiempo, la escuela Juan Álvarez, había un movimiento porque, pues, se acostumbraba, no quiere decir que sea la, único caso de la maestra, digamos, Julia Paco, no era el único caso, en la mayoría de las escuelas, de todo el estado, creo que, creo que en todo el país, ¿no? Y como digo yo, las escuelas las construían los padres de familia, con sus cuotas, con quermeses, con organizando torneos, bailes, de esa manera que se construían las escuelas. Entonces, en esta escuela, la Juan Álvarez estudiaba, pues, la gente pudiente, los hijos de los comerciantes, digamos, del centro. Y, bueno, ellos, con sus cuotas, pues, se habían construido ya un edificio, ¿no? Y, pues, se pedían, este, cuotas. Era una cuestión desigual, porque había allí, iban los hijos de los comerciantes del centro, digamos, la pequeña burguesía que le llaman agroindustrial, ¿no? Y los hijos de los trabajadores. Entonces, pues, no se podía competir, era desigual, si aquel tiempo, por ejemplo, pedían un peso de cooperación, era lo de un día de salario, ¿no? Entonces, si un, si el comerciante, pues, lo daba, y tenía, lo da con gusto, lo da con facilidad, y el campesino, el trabajador, pues, era un día de salario, no podía dar con facilidad. Entonces, era un enfrentamiento, este, para exigir la salida de la maestra, y de algunos maestros que estaban a favor de la maestra, y de las medidas que la maestra implementaba para mantener la escuela a flote. Entonces, aquellos tiempos cuando se manifestaba, lo primero que hacía, la característica de un gobierno represor es que, si se, hay una manifestación de padres de familia y de maestros, en aquel tiempo, quien llegaba primero era el Ministerio Público, y el procurador de justicia. De inmediato a la amenaza, maestro. Entonces, le daba al gobierno un tratamiento policíaco a todas las manifestaciones justas, en este caso era justa, pero llegó, pues, la policía, y se vino, los padres de familia, pues, no se amedrentaron hasta que finalmente estalló el conflicto, y este, pues, veían, el gobierno veía que con la sola presencia policíaca, los campesinos y padres de familia no se amedrentaban, con esa no se arreglaban, entonces, actuó, ¿no? Y que era el lo que había que hacer, pues, una represión selectiva, la detención del líder, que en este caso se creía, era Lucio, y y bueno, en el momento que se da el enfrentamiento, pues, se da un enfrentamiento desigual entre entre padres de familia y este y policías, ¿no? Entonces, los padres de familia se defendieron con lo que traían siempre que, pues, un campesino siempre trae un cuchillo para, pues, lo usa para pelar un limón, o para, este, hacer un juguete para su hijo, este, es una herramienta de trabajo, o en aquel tiempo las mujeres se acostumbraban como para defensa personal, una especie de punta que le llamamos verduguillo. Ya. Entonces, la gente, pues, se defendió con eso, se defendió, hubo disparos por parte de la policía estatal, y la gente se defendió, entonces, el resultado de ese enfrentamiento desigual, este, fueron cinco padres de familias muertos y tres policías, ¿no? Los padres de familia, pues, con arma de fuego, bueno, cuatro con arma de fuego, uno con arma blanca porque lo atravesaron con una bayoneta, y el otro, y los policías, pues, murieron con arma de fuego, entonces, fue ese el resultado del intento de la detención de Lucio Cabañas y la represión al movimiento. Y a raíz de eso, pues, este, se entiende, se escucha, la judicial empezó a hacer incursiones hacia los pueblos de la sierra buscando a Lucio, o sea, buscando detener al líder del movimiento, porque el gobierno lo que hace es responsabilizar a Lucio de los muertos, ¿sí? Tanto de los padres de familia como de los policías. Lucio era el responsable para el gobierno, entonces. Parejo. Parejo. Y Lucio, pues, huye, ¿no? A la a las montañas, y no es que ya se ha ido como guerrillero, sino pues, él era gente de la sierra, él había nacido en el porvenir, en un pueblo de la sierra, cafetalera, su madre vivía, este, su madre de biológica vivía en un pueblo que se llama San Martín de las Flores, su madre de crianza vivía en un pueblo que se llama Cayaco, y entonces lo que hace él, él, para protegerse de la judicial es subirse a, primero, a San Martín de las Flores. Posteriormente, eh, Lucio, eh, eh, este, se sabe de que los ricos del pueblo, pues, ya tenía dos años, y los ricos del pueblo, eh, contrataron pistoleros para seguirlo. Entonces, que hacían la banda de pistoleros en aquel tiempo, había bandas como los Sequeida, ¿no? Este, remanentes de una banda que le llamaban de un bandido que se llamaba La Yegua, y llegaban esas bandas hasta San Martín de las Flores, pues, preguntando por Lucio. Ahora me han dicho que los descendientes comentan de que estos pistoleros buscaban a Lucio para unirse, le dicen, ahora dicen los descendientes. Ah, bueno. Se buscaban para unirse. Se quieren acomodar en la historia después, ¿verdad? Eso dicen. Lavar la cara, ¿verdad? Ajá, entonces, bueno, todo el mundo entendía de que estos pistoleros iban en busca de Lucio, pues, para asesinarlo. Faelita Gervasio, buscar a quien cuidara a su hijo, pues. Y entonces, lo primero que acudieron a cuidar a su hijo, pues, a Lucio, pues, fueron sus tíos, ¿no? Antonio Nofre Barrientos, y este, Petronilo Castro Barrientos. Entonces, yo con sus armitas que tenían, que eran retrocargas, esas cuastleras que se le acumulaba con, se le ponía, este, pólvora, unas armas napoleónicas que tenían en su casa, suben a cuidarlo, ¿no? Y aparte, un primo de Lucio también se va con él, pues, a cuidarlo, ¿no? Y lo andan cuidando, desde San Martín al Cayaco, él se movía desde la casa de su madre de biológica a la casa de su madre de crianza, era un recorrido que pasaba por la Sierra Media, hasta llegar a cerca de la carretera a Cayaco. Y ese era su recorrido. Ocurre lo de Genaro, Genaro, Lucio se va desde el sesenta y siete, el dieciocho de mayo. En abril del sesenta y ocho, este, Genaro se escapa de la cárcel. Y entonces, es cuando, cuando Genaro se escapa de la cárcel, se refugia en la Sierra de Atoyac, en un lugar que se llama el Triángulo, nace el ACNR, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, en un pueblito, que era un pueblito temporal que se organizaba cada temporada de lluvias, ahí llega Genaro, y ahí se se funda la ACNR. Y entonces es cuando ya en mil novecientos sesenta y ocho, abril, mayo, comienzan las primeras inclusiones del ejército, pero buscando a Genaro, no, no buscando a. A Lucio. A Lucio, a Genaro. Sí, buscaban a Genaro, o sea, ellos iban directamente tras Genaro. Y bueno, empieza este el los las operaciones hacia la sierra, el ejército, pero las comunidades, el ejército sobre las comunidades de la sierra, buscando a Genaro. El mil novecientos, el dos de octubre, se da la masacre de Tlatelolco. Uh-huh. Entonces, es que se manda el mensaje, no se puede por la vía pacífica cambiar este régimen, no se puede lograr las demandas por la vía pacífica, de todo el país, este, de gente que participó en el movimiento, dice, pues es que solamente a balazos, se puede cambiar el gobierno, ¿no? Así es, entonces se convence de esto, pues a raíz de todo el mundo están sus muertos, eh, a sus amigos, a los muertos, a estos normalistas que empiezan a venir a buscar a Lucio, ¿no? Y se le empiezan a venir. Lucio se anda cuidando, es un mero, empiezan a venir a verlo, decirle, a ver, Lucio, este, tú estás en la sierra y nosotros nos anda persiguiendo el gobierno, hay que ir a la ofensiva, y empieza a organizarse lo que fue el Partido de los Pobres, ¿no? Yo creo que después de 1968 se empezó a organizar lo que es el Partido de los Pobres, y empieza a crecer con gente que venía de fuera, entonces Lucio empieza a recorrer los pueblos y a reclutar, a hacer los llamados comités de lucha, este, y a organizar, ¿no? Empieza la propaganda armada, en 1969 hay algunas, todavía hay algunos documentos donde Lucio le reclama a Díaz Ordaz, en 1969, diciéndole, ya es justo, ya son dos años en la sierra, y ya es justo, ya es justo, y es hora de que pare la persecución, ya pagué dos años en la sierra, ¿no? Algo así, hay una carta muy extensa que Lucio le manda a Díaz Ordaz, todavía no es, estamos hablando del maestro perseguido, del maestro que anda a salto de mata, del maestro que se anda escondiendo, todavía no es el el maestro que va a ir a la ofensiva, el maestro guerrillero, todavía no, ¿no? Entonces, ahí va creciendo el asunto, y se entiende que ya para 1970, la guerrilla empieza como a organizarse y hacer alguna acción, por ahí no está reconocido que se hace todavía una acción hacia la judicial, que es la que anda en los pueblos, pues, amedretando a los campesinos, extorsionándoles, ¿no? Robándoles ganado, y se hace por ahí una acción, ¿no? Y entonces, ya posteriormente, pues, se va organizando el clímax de la guerrilla, de Lucio Cabañas, empieza en 1972, sí, cuando ya. Ya 50 años, maestro, eso. Ya, claro, ya 50 años, este, entonces deciden, este, poner la primera emboscada, que la ponen en el Arroyo de las Piñas, el 25, si no recuerdo mal, el 25 de junio, en agosto ponen otra, en 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 el Arroyo Oscuro, y por esos días deciden hacer, ya habían hecho un secuestro que no, no, no trascendió mucho, y deciden hacer el primer secuestro así trascendente, y secuestran al hijo de un acaparador de semillas, este, de café, de, y además prestamista que, eh, el muchacho se llamó Cuauhtémoc García Terán, hacen un secuestro, ese secuestro ya trasciende a nivel nacional, y bueno, ahí es cuando, este, aparece por primera vez, eh, investigando el secuestro Cuauhtémoc García Terán, ese hombre que, ese hombre bestia, ¿no? Ese hombre sanguinario, este, Acosta Chaparro, que, Mario Arturo Acosta Chaparro. Así es, ejecutado en la Ciudad de México, por ahí, como en el dos mil ocho, dos mil nueve. Así es. Entonces, él llega por acá siendo, este... El encargado de la guerra sucia. Ajá, llega acá siendo, eh, de hecho, creo, eh, entender que el primer lugar donde pisó Mario Arturo Acosta Chaparro fue la, cuando la emboscada del arroyo escuro, ahí estuvo presente, pero como agente de la adicción federal de seguridad. De la DFS. Y posteriormente, de la DFS, posteriormente, se pone al frente de la investigación de Cuauhtémoc García Terán, y en ese contexto del secuestro Cuauhtémoc García Terán, se dan los primeros desaparecidos políticos. Eh, hay gente que es detenida, familias completas, son desaparecidas, es desaparecido en este momento, el, el, uno de los primeros que se fueron con Lucio, es el caso de don Petronilo Castro Barrientos, es desaparecido en este contexto. Tío de Lucio. Detienen a sus hijas, sí, era tío de Lucio. Lo menciona Carlos Montemayor, ahí en Guerra en el Paraíso. Así es, hay, hay un documento donde esas personas, que son alrededor de diez, no recuerdo bien cuántas, pero necesitaría tener mi tumba burrosa aquí al pie, este, son entregados a Quiroz Hermosillo, el Quiroz Hermosillo, que era miembro de la Policía Judicial Militar, los traslada de Acapulco, se los entregan en el cuartel de Acapulco, hay un documento, y son ingresados al campo militar número uno. Y ya nunca aparece, maestro. Eh, no hay documentos de que hayan salido, jamás, o sea, nada más se sabe que entraron, y los mismos militares lo documentaron. Ellos documentaron la entrada de estas personas al, al campo militar número uno, y nunca documentaron su salida, ¿no? Por eso, eh, hay, hay gente que salió del campo militar número uno, por ejemplo, hay gente que fue detenida por el general Fonseca, como el caso de Hilda Flores Solís, de Licho Godoy, su hermano, este, el, el, el papá de Genaro Vázquez Rojas también estuvo, estuvieron detenidos dentro del campo militar número uno, ahí estuvieron dentro, este, hay testimonios de cómo era el, el, la cárcel donde estaba, ¿sí? Pero resulta que ya en el dos mil, cuando la, la CNDH entra al campo militar número uno, ya no hay nada, o sea, no existe la cárcel, eh, yo creo que aplanaron, no sé, algo hicieron, modificaron el campo militar número uno, este, para, para borrar los vestigios de la guerra sucia, fueron borrados, porque finalmente, ahí están los testimonios, están, eh, de los sonidos que los detenidos escuchaban, ¿sí? Está ahí parte donde narran, de este, las botas, ¿no? Hay un testimonio, eh, interesante de Hugo Bonnerman, el Sendero en Tinieblas, ¿no? Si lo han, lo tienen, lo han leído. Yo no, yo no. Pero ahí él habla de cómo estuvo detenido, se llama Sendero en Tinieblas. Ya. Es un libro de Hugo Bonnerman, Bonnerman. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a algunos como Licho Godoy y su hermano Adolfo Godoy, que estuvieron dentro de ese campo militar número uno, y ahí estuvieron detenidos, ¿no? Y vieron a gente, a otra gente que llegó por ahí, este, incluso en una primera detención de Guadalupe Castro Molina, ella narró cómo estuvo en el campo militar número uno con, con, con este, Carmelo Cortés, y otro compañero de, se había barrientos también, que estuvieron dentro del campo, salieron de ahí, ¿sí? Y y porque todavía los presos detenidos en mil novecientos setenta y dos, este, llegaban al campo número uno y los regresaban a las cárceles de Guerrero, algunos, y otros ya no salieron jamás, entonces, ahí están los testimonios, ahora que se abrió el campo militar número uno, pues, este. Sí, hace poco. Y hoy quien puede entrar, la Comisión de la Verdad Presidencial, así es, yo creo que poco van a encontrar, porque ya fue modificado todo. Sí. Aunque, pues yo creo que no se necesita más pruebas que en el caso de Petronilo Castro, en el caso de Romana Ríos Roque, no se necesita más testimonio que el documento que está, donde se reporta de que Quiroz Hermosillo los llevó al campo militar número uno, o sea, ahí fueron, yo creo que ahí ya, nosotros, por ejemplo, como investigadores, o como familiares, víctimas de la guerra sucia, este, como afectados, pues ya demostramos, con la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, ya demostró de que ahí entraron, ¿sí? Ya nada más falta de que los militares nos digan de qué hicieron con ellos, o sea, nosotros ya les demostramos que entraron ahí, que ellos mismos, este, registraron de que esas personas entraron al campo militar, ¿no? Ya, ya eso lo sabemos que ellos entraron ahí, ahora que ellos nos digan que es esa parte donde no sabemos qué es lo que hicieron con ellos, ¿no? Sí. Y yo creo que esta es la obligación de esta comisión de la verdad presidencial saber esa otra parte, ¿sí? Porque ya nosotros, por ejemplo, pues no decir, ¿no? Yo creo que como afectados de la guerra sucia estamos obligados a que nadie nos calle la boca hasta que moramos, ¿no? Pues claro. Pero, pero sí, así es, pero resulta de que, bueno, vienen otra vez a pedirnos el testimonio, y nosotros ya los dimos, ¿sí? Nosotros ya sabemos que ¿y qué capitán se llevó a nuestro familiar? Sabemos qué comandante de la judicial se llevó a nuestro familiar, o sea, ¿de dónde y de dónde se lo llevó y cómo se lo llevó? Nosotros ya sabemos de dónde se, ¿quién se lo llevó? ¿Quién quién lo desapareció? Sabemos porque este desapareció en manos de ellos porque vimos que ellos se lo llevaron vivo, ¿no? Y y el asunto es que ellos ya nos tienen que decir qué hicieron, ¿no? O sea, qué pasó, qué hicieron, ¿no? Y yo creo que tiene que, por encima de muchas especulaciones fantasiosas que luego pasan, ¿no? Que porque hacemos esas elucubraciones, ¿no? Tiraron al mar, los cremaron, los enterraron en el pozo Meléndez, lo tiraron en unas minas de de Taxco, que lo tiraron este en el en la en el frente del diablo, que bueno, esa, hacemos esa nosotros esa. Sí, pero creo que. Creo que el ejército mexicano. No, yo creo que. Tiene que decir, ¿verdad? Claro, ya nosotros no tenemos por qué andar haciendo hipótesis de nada, ellos ya, nosotros ya les demostramos, ya lo lo vimos, lo tenemos claro, y se los llevaron, que nos digan qué hicieron. Y ya que nos digan qué hicieron, que saquen la chequera. Pues, pues, sí, digo. Sí, o sea, entonces ya que digan, a ver, ¿qué hicimos, no? Lo que como lo tengan que decir, se nos murieron en tortura, lo que tengan que decir, y no así. Y bueno, perdón, ¿no? Y ya que lo digan ahora sí, que saquen la chequera, ¿no? Y porque tiene que tener antes, tiene que quedar claro que todo personaje que muera en manos del gobierno de una forma, digamos. Desaparición forzada, ¿no? Desaparición forzada o o ejecución extrajudicial, ¿no? O alguien que muera bajo tortura, el gobierno tiene la obligación de pagarlo, ¿no? Por supuesto. Y no nada más a a los desaparecidos vinculados a los movimientos sociales, sino también a los desaparecidos que ahorita, por ejemplo, el caso de, no sé, la talla, no sé, la talla, algo así, estos estos fusilados por el ejército que pertenecían al narcotráfico. O a Ayotzinapa, maestro, para ir tan lejos, ¿verdad? Así es, a todo, todo, todo lo que tiene que ver, todo el que haya desaparecido, haya muerto en manos del gobierno. A manos del Estado. De manera ilegítima, sí, del Estado, tiene que ser este, restarcido el daño, ¿no? Porque a veces, bueno, hay alguien que muere en un enfrentamiento, digo, este, el soldado también tiene que defenderse, pero el hecho de, como haya, como ocurrió las cosas que nuestros familiares se lo llevaron, pues ellos tienen que responder y tienen que responder, yo creo que ahora, bien, ¿no? Maestro. Tienen que dejar. De, de qué tamaño llegó a ser, eh, eh, la guerrilla, el movimiento guerrillero de Lucio Cabaños Barrientes, el Partido de los Pobres, a, a, de acuerdo a la, a su, a la crónica, y a, y a lo documentado, y muchas veces de voz a voz, de, de qué tamaño llegó a ser, maestro. Mira, la guerrilla de Lucio no llegó a tener más de ciento trece guerrilleros, eh. Pues muy, muy grande, maestro. No más. Muy grande. Sí, era muy grande, realmente. Para la época y para la poca organización de recursos. Por eso cuando el, para la época era muy grande, pero además, este, en el tiempo de, cuando secuestraron a Rubén Figueroa. Ajá. Este. ¿Cómo mantenían esa gente en la sierra? Por eso es que Lucio decidió, este, disolver, porque ya era mucha gente en la sierra, o sea, eh, para empezar, pues bueno, ahorita la detectarían con una, esa, este, avionetas de calor, ¿no? Sí, drones y esas cosas. Drones. Eh, segundo, ¿cómo le da de comer a tanta gente? Claro. Sí. Había comunidad que tenían menos de eso, menos que eso. Entonces, eh, por eso Lucio decide en algún momento, eh, dividir la guerrilla y disolver una parte y quedarse como al principio, ¿no? Cuando pusieron la primera emboscada que eran once. Ya. Digo, eran como ocho, en la segunda emboscada eran once. Entonces, un grupo pequeño de guerrilleros valientes se mueve con más facilidad que un grupo grande. Entonces, ya era, era un 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 grupo grandísimo, ciento trece guerrilleros, y que yo creo que por eso Lucio decidió, a ver, no, no podemos sostenernos tanto en el monte, y entonces hay que hay que incorporarse, ¿no? A la, a los núcleos. Empezó a mandar gente a los núcleos urbanos, a la Ciudad de México, a Acapulco, a a Cuernavaca, a organizar incluso en otras sierras, porque estuvo mandando gente a organizar a la sierra de Tecpa, que finalmente ese movimiento, pues, fracasó, porque cuando él fue a dar allá, pues, fue cuando ya murió, ¿no? Entonces, pero sí, mandó gente para otras sierras. Sí, porque era mucha gente que ya se estaba incorporando al movimiento. Se notaba mucho en la sierra ya eso. Así es, era mucho y había que mantener, o sea, ¿cómo le da de comer a tanta gente en la sierra? Cuando también las mismas comunidades, pues, padecen hambre, padecían escasez de alimento, y más cuando el ejército cerró el paso de alimento, ¿cómo le da de comer a tanta gente, no? Maestro, ¿cuándo, cuándo se viene la persecución más fuerte contra Lucio, con el secuestro de Rubén Figueroa? De hecho, sí, mira, yo, por ahí encontramos un documento, cuando la Comisión de la Verdad, el hecho de que Lucio, hay un detalle que algunos no lo aceptan, pero lo cierto es que el ejército mexicano, desde cuándo no tenía un levantamiento armado. El ejército mexicano, pues, se gana sus medallas en los cuarteles ahí, ¿no? Oxidándose. Y de repente tienen una amenaza verdadera en la sierra que les hacía sentir miedo, ¿no? Y por ahí hay un documento, no recuerdo en qué momento, de un general que decía que por primera vez el ejército tenía la oportunidad de entrenar a sus oficiales en un verdadero escenario de guerra, o sea, a los generales les excitaba esto, o sea, les excitaba tener un enemigo de verdad enfrente con que que sí les causaba miedo, entonces, de algún momento yo creo que el ejército empezó a jugar con Lucio como el gato y el ratón, ¿no? O sea, si te atrapó, no te atrapó, para el ejército representaba aviáticos, representaba poder, representaba importancia, representaba propaganda, ¿no? Sí, y de estarle. Representaba. De estarle diciendo al presidente, oiga, ahí tenemos la amenaza, denos más recursos, ¿verdad? Sí. Y representas el hecho de tener un ejército vivo que se mueve, que o sea, les excitó el hecho, ¿no? La guerra, les fascina la guerra. Entonces, yo creo. Ajá, entonces, en ese momento, pues, yo creo que dejar un alucio un tiempo, pues, estar en la sierra, ¿no? Pero ya después, cuando secuestra a Rubén Figueroa, es cuando ya se cerra todo, y hay una orden presidencial de ese hijo de su madre, este, que acaba de morir. Que no descansa en paz, maestro, no descansa en paz. Ese que ojalá se esté ahí viviendo en el infierno, donde dice que localizar, exterminar, ¿no? Y localizar y exterminar a los participantes del movimiento. No recuerdo bien el texto, yo lo tuve en mis manos ese documento, este, donde daba la orden esa, ¿no? Entonces, órale, y va todo el ejército sobre sobre la sierra de Atoyac. Hablamos de siete. Para poner en contexto a quienes nos ven y nos escuchan, Rubén Figueroa, gobernador electo del estado de Guerrero, pide, sí, en una supuesta valentía, un encuentro con Lucio Cabañas, este, diciendo un poco que él podía, con voluntad política, acabar con la guerrilla, y Lucio en un acto muy aventurero lo secuestra. Bueno, era, era aspirante del PRI a la gubernatura. Fue declarado candidato del PRI estando en manos de Lucio. Ah, ok, muy bien, que interesante. Sí, él iba a ser candidato, era diputado federal. Ah, no, era senador, senador. Y fue a reunirse con Lucio para incorporarlo, ¿no? Y le proponía ya, legaliza tu partido, este, te voy a dar el tular para que siempre es con tu gente, nadie te va a molestar, no dejes las armas, quédate armado, o quédate en la sierra armado, pero apóyame. Entonces, era, este, la oferta que llevaba Lucio, ¿no? Quédate en la sierra, nadie te va a molestar, pero apóyame, ¿sí? Yo voy a ser gobernador, vamos a hacer cosas por tu pueblo, era la oferta que le llevaba. Entonces, Lucio, hubo discusiones muy, Rubén Figueroa se hizo acompañar de Febronio Díaz Figueroa, que era un marxista, había sido el partido comunista, era marxista, era conocedor del marxismo, y se lo lleva para que discutieran de marxismo. Ya, como comunistas. Y luego Lucio, pues, ya decide allá, ajá, decide allá secuestrarlo, y lo sostiene tres meses en la sierra, ¿no? O sea, este, un episodio muy interesante, como desde cerca de 90 kilómetros, ¿no? Lo recorren en tres meses, desde donde lo detienen, hasta el lugar donde lo liberaron, ¿no? Porque. Lo trae camine, lo trae camine por la tierra, Rubén Figueroa, por allá por la sierra. Así es. Sí, así es, camina muy lento, este, y, y bueno, llegan, este, hasta la Pascua, y ahí ya lo rescata el ejército. De hecho, ya la guerrilla lo iba a liberar, ¿no? O sea, Lucio no tenía intenciones de ejecutar a Rubén Figueroa. El Rucio no era, este, asesino, pues, no, 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 no tenía esa idea de ejecutar a Rubén Figueroa. Entonces, el ejército ya se los topa y, pues, los bombardea y, y en eso se escapa el senador, ya candidato del PRI a la gubernatura, ¿no? Ya llega el gobernador en mil novecientos setenta y cinco, y es cuando la, la represión se recrudece en contra de la Universidad Autónoma de Guerrero, porque la lucha que había en la sierra contra Lucio, es, y, y, la, la guerrilla, la represión contra la guerrilla que había en la sierra, y la lucha que daba Lucio se traslada a la universidad, ¿no? Entonces, de mil o de todo el gobierno de Rubén Figueroa, los estudiantes resistieron heroicamente, pues, los embates del gobierno, las desapariciones de muchos estudiantes, entre ellos, pues, Victoria Hernández Brito, Carlos Díaz Frías, Carlos Benavides, entre los que me acuerdo ahorita, estudiantes que fueron desaparecidos en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la normal de Yoxinapa, como Rafael Castro, que fueron desaparecidos también por el régimen de Rubén Figueroa, y bueno, de alguna manera, acá en la sierra, después de la muerte de Lucio, nos dejaron un poquito en paz, porque todavía en 1977, la judicial secuestró y desapareció a campesinos, entre ellos, a mi tío Julio, que se lo llevó de la casa, y ya nunca más lo pudimos ver. Así es. Maestro, cuénteme de ese diciembre, esos inicios de diciembre de 1974, cuando finalmente llegan y asesinan a Lucio Cabañas. Miren, lo que pasa es que Lucio, como el ejército lo fue acercando a Natoyac, le fue quitando toda su base social, fue deteniendo a los líderes, a los campesinos que lo apoyaban. Él tuvo y, este, pues rescatan a Rubén Figueroa de este lado, ya habían llenado de carreteras toda la sierra. Hay una, hay anécdotas que luego me dan risa, que he platicado, por ejemplo, un guerrillero me platicó, dice, yo estaba aquí cerquita de mi barrio, y de repente los compañeros me dicen, ¿sabes qué? Aquí es tu barrio, vas a ir a comprar a tu pueblo. Y cuando voy a mi pueblo, dice, cuando veo todo iluminado, cuando él se había ido a la guerrilla, no había luz en su pueblo. Y de repente, cuando lo dan con la comisión de ir a comprar a su pueblo, estaba iluminado todo el pueblo, había alumbrado público, dice, este no es mi pueblo, o sea, había gente que no conocía, ajá, ya lo había transformado el gobierno rápido, le metió luz, teléfono, le puso, este, escuela, todo, cancha de básquetbol, bueno, lo transformó en un rato el gobierno, cuando él llegó y había una tienda con azupo, que decían que esa tienda con azupo la usó el gobierno para ubicar a la guerrilla, porque luego guerrilleros compraban comida en la tienda con azupo. Y subían. Y este, le ponían una etiqueta, y donde encontraban esa basura, los soldados sabían en qué tiendas se había comprado, entonces, todo le subió, todos triangularon para, para tener información, ¿no? Entonces, eh, habían modificado ya, este, el entorno, por ejemplo, hay una columna guerrillera que va bajando por un lugar que le dicen la polvosa, y va y de repente topa con una carretera que no estaba, cuando ellos, cuando ellos pasaron para ir a secuestrar a Figueroa, esa carretera no estaba. Y de repente cuando vienen de regreso, ya hay una carretera ahí, se topan como tres carreteras, y dicen, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué onda? Ya estaban partiendo toda la sierra en carreteras. Entonces, eh, eh, pues, ya era, eh, el ejército podía llegar con sus tanques cerquita de los lugares, podía llegar, estaba estratégicamente toda la sierra, pues, copada, y entonces Lucio tiene que salir rumbo a Tecpan de Galeana, allá va, ¿no? Y va sosteniendo enfrentamiento por todo el camino, el ejército lo va siguiendo y va sosteniendo enfrentamientos, va perdiendo gente, va perdiendo guerrilleros en el camino. Y bueno, ya tenía gente trabajando allá en en la sierrita, en La Palma, en Santa Lucía, en el ejido de Santa Lucía, en el Edén, por allá, y llegó, y se pone en manos de un grupo que había estado luchando en contra de la tala, la tala de madera, del grupo de los Ramos Ramírez, ¿sí? De Isabel Ramos, Ezequiel Ramos, entonces, él llega con ellos allá, pero ese grupo tenía enemigos, ¿no? Y algunos de esos enemigos simpatizaban con Lucio, pero Lucio llega con los Ramos, entonces los otros, la otra gente se repliega, dice, a ver, Lucio, llegaste con los Ramos, y pues quédate con ellos, ¿no? Habías llegado con nosotros. Muchos dicen que si Lucio, en lugar de llegar con los Ramos, hubiera llegado con los Uriostegui, otro gallo lo hubiera cantado, ¿sí? Pero llegó con los Ramos, entonces, en una incursión que hace el ejército, que fue a los corales, este, el ejército detiene a las hijas de Anacleto Ramos, y sobrinas de Anacleto Ramos. Anacleto Ramos en ese tiempo militaba en el PMT, ¿no? Era gente cercana a Berto Castillo y a esos grupos de izquierda, pero también cercana a este, a Echeverría, a César del Ángel, este, un personaje siniestro de la historia de México, César del Ángel, y, y de repente, pues, ya Lucio está allá, él no sabe que, que este, Anacleto Ramos tiene muy buenas relaciones con el presidente de la república, llega, se pone en manos de los Ramos, se da la atención de las hijas de Anacleto Ramos, entonces, lo que hace Isabel Ramos es canjear a sus familiares por Lucio, ¿sí? Habla con el ejército, dice, yo te entrego a Lucio, pero tú dame mis sobrinas, ¿no? O sea, dame a mis familiares que tienes en tus manos, yo te entrego a Lucio, aquí lo tengo. Entonces, en lugar de llevar a Lucio hacia el filo, ocultarlo en la maleza, lo bajan cerca de la carretera, como a, no sé, diez, doce kilómetros de la carretera, lo bajan, el grupo de los Ramos lo, lo, lo guía hacia abajo, en lugar de llevarlo hacia arriba, y pactan en el guayabillo, en la noche, la entrega del guerrillero, y en la noche, pues, este, ya pactada la entrega, este, este, el ejército empieza a caminar sobre un lugar que se llama Lota Tal, que es una pequeña aldea, este, de la selva baja, de, de, de Guerrero, de la Costa Grande, y pues lo cerca, y Lucio ya está ahí, con cuatro, tres guerrilleros más, nada más. Él contaba con un grupo de doce, eh, miembros del grupo de los Ramos Ramírez, y pues ya se sentía, pues, que, imagínate, si él inició con poquitos, pues doce, eh, de, de un grupo, pues, eran muchos para él, o sea, era, podía ser mucho con esa gente, ¿no? Claro. Pero resulta que esos lo traicionaron, lo entregan a la guerrilla, y lo deja, perdón, lo entregan al ejército, y lo dejan ya todo, eh, un batallón, o, no sé, dos, tres batallones, no te puedo precisar bien en este momento, te digo, no tengo mi tumba burros al pie, y lo cierran a Lucio contra Lucio, y tres guerrilleros más, ¿no? Cercado, totalmente cercado, en una, en una ondanada, en una barranca de lo total. No había forma de que escapara. Y pues de ahí muere. No había forma de que escapara, Lucio no había comido, este, cuando lo, lo, le hicieron la necropsia, solamente le encontraron, eh, pequeños retoños de ciruelo, de guaje en el estómago, o sea, estaba ya Lucio, de alguna manera, este, logísticamente derrotado, porque dicen, eh, la otra vez me decía alguien, ah, pero yo, si hubiera sido guerrillero, hubiera puesto dos sentinelas allá, dos sentinelas allá, dos sentinelas allá, y a mí no me sorprende. Sí, pues, pero Lucio ya, yo creo que, imagínate, no había comido, era presa de la migraña, este, los guerrilleros también estaban ya agotados, este, solos por allá, entonces, pues obvio, no había condiciones de, y no había tantos como para organizarse, eh, para una defensiva de ese nivel, ¿no? Que se le venía, que se les venía, pero además la gente de los pueblos, del pueblo, no quería que Lucio estuviera ahí, a plena platiqué hace poco con un poblador y me dice, Víctor, yo no quería, o sea, yo era un chamaco, pero yo no quería que Lucio estuviera aquí, porque nosotros sembrábamos palancas de marihuana a todo alrededor del, del pueblo, y teníamos, dice, bules llenos de semillas de marihuana, entonces la presencia de Lucio les echaba a perder su negocio, su, su, de las, de los que ellos vivían. Porque ahí andaba el ejército. Entonces, el ejército, entonces, no les convenía la presencia de Lucio, no iban a apoyar a Lucio, el pueblo de esa zona, un pueblo, además, que no está politizado, pero además, es un pueblo que no le interesa la lucha, ellos viven en su rollo, pues, sembraban marihuana, y se dedicaban a eso, y me dice, ¿tú crees que nosotros íbamos a apoyar? Nosotros ni sabíamos de esa lucha, ni idea teníamos, para nosotros era muy lejano, o sea, nosotros queríamos vivir, ¿no? Tener vacas, y sembrar marihuana, y vivir aquí, pues, nosotros queríamos eso, y nosotros queríamos que Lucio se fuera de aquí, ¿no? Entonces, porque les afectaba sus intereses. Entonces, fue en una zona donde era otras condiciones, en la sierra de Atoyán no se sembraba marihuana en aquel tiempo, ni amapola, ¿sí? Apenas eso fue después, como en el setenta y ocho, setenta y nueve, se empezó a sembrar amapola acá, pero ya, ya, ya se conocía la marihuana, se conocía de qué lado, nosotros no, en Atoyán no había, o sea, Lucio se movía en Atoyán en una zona limpia, de gente honesta todavía, gente, digamos, que no estaba contaminada, en, con ese flagelo que ahora conocemos como el narcotráfico. Así es, era dos de diciembre. Así es, entonces llegó a esa zona. Ajá. Dos de diciembre de mil ciento setenta y cuatro, maestro, cuando finalmente casi ejecutan, digamos. Sí, hay gente que dicen que Lucio se suicidó antes que llegara, pero yo creo que no, Lucio murió peleando porque, pues, fue, yo creo que te copan, tienes que defenderte, es un asunto así, la balacera no duró tanto, habrá durado unos diez minutos, ¿no? O sea, bueno, diez minutos es mucho, yo creo que duró menos, ¿no? Tal vez, no sé, tres minutos, a veces segundos, porque la gente, pues, que estaba ahí, escuchando la balacera, los pobladores, les pareció eterno, ¿no? Pues sí. Pero yo creo que eso fue, sí es, debió haber sido fugaz, ¿no? Cayeron las ráfagas por todos lados, se acercó el tiroteo, y Lucio cae, y los guerrilleros que viven se rinden, que fueron luego asesinados ahí mismo, ejecutados ahí mismo en una, en la parte de atrás de una casa de lo total, fueron ejecutados los dos guerrilleros, y uno fue detenido vivo, que es la fecha que no sabemos, hay fotos incluso donde está en manos del escrito vivo y sano, ¿no? Entonces, este, ya no, después de eso ya no se sabe nada de él, cuando lo detienen, y estos dos guerrilleros que fueron ejecutados ahí, torturados, y después ejecutados en el mismo total, los sepultan ahí, a flor de tierra, el comisario de lo total pide apoyo al comisario del guayabillo, suben cincuenta campesinos, sacan estos cadáveres que estaban a flor de tierra, y los sepultan en guayabillo. Este, estuvieron ahí muchos años, hasta que la CND de hecho apareció, luego la FEMOS, los rescatan, y ahora están sepultados en el Panteón de Atoya, en el lugar donde estuvo durante muchos años los restos de Lucio Cabaña. Maestro, el cuerpo, el cuerpo de Lucio se lo llevan a la zona militar para hacerle la, la autopsia. La necropsia, presentarlo ante los medios. Un espectáculo dantesco, probioso, ¿verdad? Así es, solamente televisas tú acceso al cadáver. Pero está dándose, por supuesto. De ahí para ella nadie más. Así es, el gobernador y todo. Luego lo tiraron al Panteón, en una fosa común, ahí lo lo sepultaron, la gente creyó que no estaba ahí, y siempre creyó, este, que Lucio, pues estaba en otra parte, ¿no? Pero finalmente fue localizado por la CNDH, la la PGR, y este, en el tiempo de, en el gobierno de Fox, y se identificó por examen de ADN, y finalmente lo que quedaba, los restos fueron sepultados en el Zócalo de la ciudad de Atoyac, abajo de donde está ahora el monumento a Lucio Cabañas, en la plaza principal de Atoyac, donde inició todo, ¿no? El 18 de mayo de 1967. Donde, donde inició, acabó, maestro. Así es, así es. Y, y, y es. Aunque bueno, podemos dictar de que lo de Lucio no ha acabado, porque finalmente la luz se sigue, ¿no? Sí, por supuesto. No, así es. Pero, este, hay, quedan muy pocos arrestos, eh, de, de gente valiosa que hace, hace valer, eh, sus derechos, y cuando no hay otra, otra, otra forma de hacerlo, acá en el norte, maestro, pues usted, usted conoce, eh, en Madera Chihuahua, y después. Sí. La formación de la Liga 23 de septiembre, este, que también fue arrasada por, por órdenes también de este mismo siniestro personaje, eh, eh, Luis Echeverría Álvarez. Así es. Movimientos, eh, que, en extremos del país, pero con, con una misma, eh, eh, consonancia social, que era, estar luchando en contra de, de, este, esta, 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 esta bota de hierro que, que apretujaba y, 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 y borraba todo movimiento, eh, que buscara, eh, la justicia social, maestro. Así es, eh, pues el movimiento de Madera influyó en todo el país, eh, 23 de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, eh, después de que mueren, pues el primer comando, ¿No? Que se atribuió a atacar al ejército, de que muere ahí, en esa emboscada, que cayeron, eh, algunos sobrevivientes de ese movimiento estuvieron acá, en mil novecientos sesenta y seis, eh, una mujer, no recuerdo su nombre en este momento, no lo recuerdo, estuvo aquí, eh, platicando con Lucio, eh, vino a invitarlo, ¿No? A resurreccionar. Lucio no estuvo de acuerdo, no era su idea ser guerrillero, ¿No? No era su idea, él pensaba en la lucha pacífica, en la lucha del pueblo. Eh, en mil novecientos sesenta y siete, eh, cuando, eh, cae el ejército y el la judicial, este, en Guala, a la casa de El Pidio, o Campo Mancilla, ahí entre los detenidos estaba un sobreviviente de, de madera, del grupo original, de, de Pablo, de, de Pablo Gómez y Arturo Gámez, estaba ahí, ese, ese apellido de Hernández, no recuerdo su nombre, también, o sea, eh, él estaba en las, ya en las líneas de Genaro Vázquez, posteriormente Jacobo Gámez, eh, se incorpora a la guerrilla del Partido de los Pobres, estuvo aquí en la Sierra de Atoyac, eh, participó en el asalto al Banco de México, en el Acapulco, y en algunas acciones de la guerrilla del Partido de los Pobres, Jacobo Gámez, y posteriormente, por errores, ¿No? De, de otros guerrilleros, es detenido en, en Acapulco, y desaparecido, Jacobo Gámez García, este, hermano de Arturo Gámez, fue desaparecido acá en Guerrero, entonces, toda esa, esta influencia del, de madera, ¿No? De madera chihuahua, llegó hasta acá, esta zona, llegó hasta Toyac, y hasta Guerrero, ¿No? Este, y por eso yo creo que, eh, el, el movimiento del, del seinta y cinco, de, de madera chihuahua, pues es algo que debe celebrarse como el inicio de todo lo que ha sido el movimiento armado socialista, ¿No? De ese movimiento grande que hasta hace poco todavía aquí este conocimos al comandante Ramiro, que para mí es el último guerrillero, el último comandante del movimiento armado socialista que inició allá en mil novecientos sesenta y cinco en madera chihuahua. Maestro. Así es. Luego, eh, para, eh, los jóvenes de hoy, las, las libertades, les parecen algo, eh, eh, dado, gratuito, pero desconocen todos los movimientos sociales, eh, que hubo en, 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 busca de la democracia, de libertades sociales, de derechos, que, que, que después creen que, que han sido automáticos, pero que murió mucha gente, como Genaro, como, 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 como Lucio, Genaro en un. Carmelo. Carmelo, como en un, en un, este, muy acomodado accidente de auto, este, eh. Claro. Eh, pero, pero luego creo que es importante decirle a las juventudes de hoy que, que estas libertades costaron mucha sangre y muchas vidas, maestro. Así es, yo siempre que doy plática en la preparatoria o en licenciatura, siempre les empiezo por decirle cómo vivíamos en aquel tiempo, eh, decirles cómo, cuál era la vida del campesino, ¿no? Y siempre empiezo a decirle, ¿saben qué? Había en Atoyac, cuando menos yo creo que en todo el país, en toda el área rural del país, había dos personas, dos, dos clases sociales, ¿no? Los que producían las semillas y los acaparadores, los que compraban las semillas, ¿no? Sí, nada más había ricos y pobres, maestro. Así es, ricos y pobres, pero les platico así porque, para que me lo entiendan, ¿no? Eh, ricos y pobres, eh, le digo, el, el que producía las semillas se levantaba a las cinco de la mañana y se iba a trabajar y regresaba a las siete de la noche a su casa, ¿no? No había clase media, ¿sí? Quienes empezaron a a tener un poquito de más tiempo para organizar al pueblo fueron los maestros, ¿sí? Pero no los maestros, porque había maestros que venían egresados de los seminarios, de las escuelas privadas, de algunas normales por allá, ¿no? Este, que nada tenían que ver con con las normales rurales. ¿Quiénes le pusieron la cereza al pastel? Fueron los maestros normalistas, egresados, los normales rurales de México, ¿no? Por ejemplo, los de Ayotzinapa, pues. Maestro, pues nosotros esperamos poder estarle visitando pronto allá en Atoyac de Álvarez, tierra de presidentes y de, y de héroes, y de gente que ofrendó su vida por las libertades de, de este país, y le agradecemos mucho al maestro Víctor, eh, Cardona Galindo, todo, todo este tiempo que nos ha brindado a este espacio acá en el norte de México. Así es, pues le agradezco mucho a ustedes que me hayan tomado en cuenta, y yo aquí estoy, este, eh, pues, para servirles. Cuando gusten, aquí tienen su casa, y, y pues también tienen un amigo, en Atoyac de Álvarez. Igualmente por acá, maestro, muchísimas gracias por su tiempo, que ha sido muy valioso para nosotros, ¿eh? Hasta luego, gracias a ustedes, y hasta luego. Hasta luego. Y a quienes ven y nos escuchan, este primer podcast que hacemos a la distancia, ha sido el maestro Víctor Cardona Galindo, cronista de Atoyac de Álvarez en la Sierra Guerrero, el lugar de nacimiento de Lucio Cabañas Barrientos, líder comunista, líder guerrillero del partido de los pobres, y que, eh, en esta guerra sucia, de los años setentas, eh, que impulsó, eh, ese presidente para lo propio, Luis Echeverría Álvarez, que, que recién murió, eh, evadiendo esa frase de no que dure, que dure, que dure cien años, pues sí, sí lo hay, eh, ha sido el, el maestro Víctor Cardona, biógrafo de Lucio Cabañas, eh, quien, eh, decidió aparecer y nos aceptó esta invitación a, a este espacio, eh, gracias por, por su atención y nos vemos en un nuevo episodio el próximo domingo a las ocho de la noche, les invito a que se suscriban en las, las redes de, de este podcast Dogma de Fe, y nos vemos hasta el próximo domingo. Muchas gracias.